Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming, ya sea controles, teclados, mouse, puedes utilizar mi código de descuento que es BSGCHETO muchachos Y te va a dar un 10% de descuento, enviamos a todos lados y si me mandas una captura de tu compra con tus patas, te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter Síganme en Twitter muchachos porque estoy usando mucho Twitter, les amo a todos, bye La salida de Halo Infinite ha revolucionado bastantes fronteras y a muchas personas les está gustando bastante este nuevo juego o nueva entrega de 343 Y si es cierto que es un juego muy clásico y que nos recuerda bastante a todas nuestras raíces, las personas que llevamos jugando Halo durante bastante tiempo Pero es cierto también que hay bastantes cosas nuevas que probablemente no entiendas Es por eso que hoy vengo a hacerte un video con aproximadamente 50 consejos para que puedas mejorar, puedas aprovechar las ventajas que existen en este juego o entiendas ciertas cosas que no sabías Si aprendes algo de este video por favor déjamelo aquí en los comentarios, ya sabes que soy y si no sabes me presento, mi nombre es Cheto Bienvenido a 50 consejos de Halo Infinite o para mejorar en Halo Infinite, no sé cómo lo voy a poner pero bienvenido Casi todas las armas de Halo Infinite tienen un ADS o mejor dicho tienes la posibilidad de apuntar con ciertas armas Pero hay unas otras como el líder que tenemos en este momento que en vez de hacer un pequeño sumo, un ADS tiene dos modos de disparos Uno es el modo de traqueo que es este, el que sigue a los enemigos con las balas Y el otro modo de disparo es el que no va a seguir a los enemigos pero puedes utilizarlo como un cañón para disparar al suelo o para poder hacerle daño a los enemigos La magnum mata de 7 disparos, tienes que meter 6 al cuerpo y uno a la cabeza para poder eliminar a tus enemigos Y para poder matarlos de un golpe lo único que tienes que hacer es disparar 3 disparos al cuerpo, darle el golpe al enemigo y este enemigo estará de vuelta en el lobby Creo que una de las habilidades de Halo Infinite es este gancho que puede ayudarte a cortar distancias muy muy rápido, usalo con mucha sabiduría Y recuerda que es bastante útil para sorprender a los enemigos Puedes hacer cambios en el aire con el gancho, si logras hacer giros con el stick bastante bruscos para así cambiar de posición constantemente Y ser mucho más difícil de traquear ante los enemigos Bastantes posibilidades de uso de gancho pegándolo a este cristal que puede llevarte a bastantes direcciones y puede sacarte bastantes aprietos Puede ser bastante útil para poder llegar a bastantes posiciones o simplemente meterte por las ventanas que existen en muchos mapas Recuerda que esto va a depender mucho de tu creatividad Para pegar el gancho a un enemigo automáticamente al estar cerca de él contactarás un disparo Es bastante interesante esta habilidad y puedes utilizarlo para sorprender a los enemigos o para lucirte un poco Puede ser utilizado para tomar alturas rápidamente si lo encuentras debajo de una estructura Solamente recuerda hacer un palangazo y acostumbrarte a la curvatura No solamente eso, sino que también puedes utilizarlo para aproximarte a un enemigo que se encuentra tocado Para así poderle asestar un golpe o poder eliminarlo después Vamos a ver que tiene dos modos de disparo, es el abrazador El abrazador tiene este ID circular y luego cuando yo apunto Tiene este más centrado que hace que las granadas abarquen una mayor distancia Y este no mantiene tanto rebote en las granadas Recuerda, este que estás viendo en este momento hace que las granadas reboten Y cuando apuntas el arma hace que las granadas no reboten y puedan recorrer mayor distancia Los principales del juego es el VR Y este recuerda que mata de cuatro disparos si logras asestar los tiros bastante bien Te recuerdo como es, tienes que meter tres tiros al cuerpo y uno a la cabeza Para que funcione lo que es el VR correctamente También logras matar de dos disparos al cuerpo y un cachazo Así que tenlo bastante presente Y algo que muchas personas no saben es que no necesariamente tienes que meter todos los disparos en headshot O sea, no todos los disparos tienen que ir a la cabeza para que puedas matar de cuatro Es tres disparos a la uña del pie y el último es headshot Así es como te vas a llevar la kill bastantemente Como te lo enseño en este momento, cuatro disparos Y en ese momento el enemigo ya está en el lobby Muchas personas recordarán que éramos famosos por hacer electro jumps Aquí les dejo uno rápidamente para que vean como poder subir a la ventana de este mapa muy facilito Otra habilidad que tenemos es el repulsor Y este hace que los enemigos puedas aventarlos hacia distancias bastante largas Pero también puede ser utilizado para tomar la altura en diferentes posiciones señores Esto es igual que el gancho y la verdad es que la creatividad es lo que va a hacer que tengas muchas más posibilidades De sacarle mucho más provecho a esta habilidad No solamente para tomar altura sino también para hacer una especie de doble brinco en Halo Infinite Puede ser bastante útil Otro tip para el repulsor es que también lo puedes utilizar para ganar un boost Y así poderte mover rápidamente con la espada Usas este mismo boost para poder acercarte a los enemigos y con la misma espada eliminarlos rápidamente Es bastante interesante y yo creo que es muy útil en dado caso de que quieras darle una mayor utilidad a la espadita Muchas personas no utilizan el mauler pero la verdad es que una de las armas más fuertes de este juego Para poder eliminarlos, la verdad es que está bastante bueno y otra cosa importante del mauler es que son necesitas un tiro Literalmente pegarle un tiro y luego un cachazo y están en el lobby Recuerda que tenemos powerups como overshield o como el camuflaje activo que también pueden ser utilizados en conjunto de otra habilidad Aquí en este caso tengo el overshield, utilizo lo que es el repulsor para desprestar al enemigo y luego llevármelo al lobby Aquí te doy dos tips rápidamente es que uses el repulsor para desprestar a los enemigos y que puedes utilizar dos powers Siempre y cuando el primero sea una ventaja ya sea camuflaje o overshield Y la otra sea gancho o repulsor o este tipo de cosas de habilidades que también tenemos Una de las habilidades más fuertes que tenemos es el detector de amenazas Es que puedes ver los enemigos a través de las paredes, está completamente brutal Y no solamente los ves tú sino que lo ve todo tu equipo Puedes ver los enemigos marcados así para preparar el prefire o para dispararle a la gente En dado caso de que se te acerquen Esto es muy útil señores, obviamente como lo digo dependiendo de todas las habilidades Va a depender mucho de tu creatividad Siguiente habilidad y son los consejos bastante rápidos, son como 4 al mismo tiempo Es que esta habilidad te puede servir para obviamente esquivar los enemigos como podemos darnos cuenta Para poder despistarlos de sus rifleos y así no recibir daño También sirve muchísimo para en dado caso de que vayas a terminar un rifleo como la gente de Halo 5 y Halo 4 Estamos acostumbrados a usarlos Y esto que para mí me gusta es como para entrar a una zona y salirte otra vez Es bastante útil también el Truster Pack Porque puede ayudarte mucho a que el enemigo esté completamente despistado O cuando te agarran en una mala posición y ya están enfrente de ti y comienzan a dispararte Puedes utilizarlo para salir rápidamente del rango de visión de los enemigos Otro consejo bastante es que si alguien te viene siguiendo Pues haces como que sales y luego regresas con el Truster Pack y lo sorprendes completamente Entonces si el enemigo se encontraba disparándole a un compañero Pues te ignora completamente a ti y puedes tú llevártelo al lobby Al igual que el repulsor el Truster Pack puede ser utilizado para poder optimizarlo Y así acercarte más rápidamente a los enemigos Y aprovechar la espada en su máximo esplendor Tenemos dos tipos de escopetas bastante fuertes que es esta Que es como el escopeta humano y tenemos también el incinerador Y es bastante importante recordarles que esta escopeta mata de dos disparos Dependiendo de la distancia o de tres disparos Lo que me gusta de esta escopeta es que literalmente necesitas un disparo Y vas a poderles golpear y ya los mandas al lobby O sea no tienes que darle el otro disparo Y simplemente le disparas y les pegas Y se van al lobby Entonces esto es bastante importante A veces no esperas a romperlos para poder matarlos Recuerda que si lo logras hasta viene un disparo de esto Pues te los llevas al lobby fácilmente Otra habilidad importante es la barrera O el muro por así decirlo Es un muro donde tú puedes disparar a través Pero los enemigos no pueden dispararte por cierto tiempo Ya que los cuadrados que se encuentran enfrente de ti Tienen la resistencia de dos balas Dos ráfagas de biar O tres balas del rifle de asalto Una vez que destruyas estos muros Tú sí puedes dispararle a través a los enemigos Pero pues tienes que tener mucho cuidado Si alguien llega a ponerte un muro Lo que tienes que hacer es pegarle a esta cosa Donde es pues el objeto con el que se despliega Y automáticamente ya no está O darle dos disparos ya sea con la magnum Tres con el AR O dos con el VR Y en automático ya el muro se quita Y puedes hacerle bastante daño a los enemigos Yo creo que es algo que casi nadie sabe Así que optimízalo bien Ya habíamos hablado bastante Recuerda que el repulsor lo puedes utilizar Para tomar las alturas bastante rápido También en dado caso de que algunas veces salgas volando por granada O te vayas a caer del mapa Recuerda que puedes tomar cierta altura O regresarte hacia la zona donde estabas Así para evitar caerte al vacío Recuerda que esto es muy premeditado Y puede ser bastante útil Siempre y cuando lo sepas optimizar Recuerda también que tú puedes utilizarlo Para que los enemigos salgan volando O sea que vayan al vacío Es una habilidad bastante interesante Bastante chistosa Y como lo he repetido durante todo este video Va a depender bastante muchísimo De tu creatividad Es una habilidad que también puede ser utilizada Para evitar errores Una vez que hayas hecho algún salto malo Y puedas caerte Si logras activarlo En el momento que te despegas del suelo Puedes recibir lo que es un pequeño boost Para así ya no caerte O ya no seguir derecho en la dirección En la que ibas Como acabas de ver Tenemos cuatro tipos de granadas diferentes Que es la de fragmentación Que todos conocemos Que es la que hace un pequeño rebote Tenemos la de plasma Que es la que se pega A los enemigos Tenemos otro tipo de granada Que es este tipo de granada azul Que no recuerdo el nombre Pero es bastante útil Porque le hace daño en un radio A todos los enemigos Que se encuentren cerca Entonces en algún punto Si tú no los matas Pues la granada los mata Pero también es un arma Que en verdad Los deja bastante Bastante a toque Y es muy muy fuerte Y puedes ser utilizado Con mucha mucha cabeza Si eres bastante inteligente La granada que tenemos Es la granada de pinche Esa granada de pinche Es bastante buena Siempre y cuando Se la logres pegar a los enemigos Porque el rebote Casi no hace daño Pero si logras pegárselas Es muerte segura Y es algo bien importante De este tipo de granada Es que una vez que explota Los pinches que salen volando Hacen también daño Así que si entra gente Muy tocada Donde tú pusiste la granada Puede ser de bastante utilidad Para eliminarlos Un consejo que te doy Con el camuflaje activo Es que una vez que lo tengas Trata de optimizarlo No simplemente cuando veas enemigos Dispares Sino trata de tomarte tu tiempo Para definir las kills Y poder completarlas Sin riesgo A desaprovecharlo Recuerda que el campo Es muy importante Y puede darte bastante ventaja En contra bastantes enemigos Como lo he mencionado La creatividad es importante El repulsor puede servirte también Para despistar a bastantes enemigos Para no recibir tanto daño Cambiando de posición rápidamente Y así aprovechar la ventaja Y tomarlos por sorpresa Recuerden que habíamos hablado Sobre que puedes utilizar Otros aditamentos de armaduras O habilidades Después de tener Lo que es el camuflaje activo Y lo que es el overshot Pues bueno A mi me gusta bastante Tener camuflaje activo Y al mismo tiempo Tener lo que es el gancho ¿Por qué? Porque puedo pegarme a las personas Con este gancho Sin que me vean Darles un golpe rápidamente Si están muy muy lejos Acercarme Aprovechar el camuflaje Para que no me vean Serios Pistols Y yo poder eliminarlos Úsalo con mucha sabiduría No sé para qué te sirva esto Pero si juegas en este mapa Vas a poder escuchar Lo que es el theme O el soundtrack De Halo Pero en 8 bits Te dejo para que lo escuches Que está increíble Y es muy divertido Y puedes compartirlo Con todos tus amiguitos Si cambias el método Apuntado al incinerador De forma vertical Vas a tener mucho más Alcance a larga distancia Entonces utilízalo mucho Y recuerda que con un disparo Aunque no rompas los escudos Puedes matar Solo con un golpe Es una cosa bestial Así que úsalo Con mucha sabiduría El muro Es muy importante Pero yo lo uso principalmente Para cuando un equipo O un jugador enemigo Me dispara desprevenidamente Me mete uno o dos disparos Yo poder colocarlo Y así en ese momento Ya no recibir daño Y yo poder empatar Lo que es el dueleo O el faiteo En ese momento Yo tengo las mismas posibilidades De eliminarlo Y de hecho hasta más Porque yo puedo seguir Desplazándome en el muro Utilizando toda la cobertura posible Y así sacarle ventaja Cuando tires una granada Y esta granada Golpea al enemigo Va a aparecer una X En tu pantalla Muy muy pequeña O muy muy cortita Este es un hit marker Que te indica Que le hiciste daño Entonces puedes aprovechar A lo mejor Para entrar Y así eliminar al enemigo Más fácilmente Porque sabes que está dañado Y hasta aquí el video de hoy No quise meter más consejos Porque esto me llevaría Mucho más tiempo Y hacer un video tan largo A veces no es tan bueno Para los espectadores Espero de preferencia Que este video Te haya gustado muchísimo Y te hayas divertido De primera instancia También espero Que hayas aprendido Aunque sea una cosa Porque si no logré enseñarte Algo que no supieras Si me voy a sentir muy mal Así que espero en verdad Que algo te haya funcionado Que algo aprendas El día de hoy Porque con una cosa que aprendas Yo me doy por bien servido Recuerda que el objetivo De este canal Es ayudar a mejorar A la comunidad Y que yo también Mejoro con ustedes Así que si tú me dejas Aquí abajo Algún consejo Que no haya dado Puede ser utilizado Para siguientes videos Recuerda seguirme en Twitch Y en Instagram Y en Twitter Que son las redes sociales Más fuertes Donde les contesto Donde les platico con ustedes Y pues nada Yo soy Cheto Cuídense mucho Y recuerden que hacemos streams Casi todos los días Ya lo dije Pero te lo repito En mi Twitch Link aquí en la descripción Si no me gustas Como Electro Cheto No siempre es de Halo Pero estaré jugando Halo Muy constantemente Los amo a todos Muchas gracias Bye